Bueno, y mucho se habla de alcanzar la equidad y la igualdad de género, pero es un tema que conversamos con nuestros hijos, en muchas ocasiones no. Nosotros hicimos el ejercicio, la voz de los niños sobre la igualdad, en el siguiente informe. La corresponsabilidad entre hombres y mujeres es un tema que hoy está sobre la mesa y se conversa solo entre adultos. No. Claro, porque a través del Igualómetro, un sencillo juego de preguntas y respuestas, los niños demostraron que desde pequeños pueden opinar y hablar sobre la igualdad de género. No, todo es... Sí, hay matemáticas que los niños pueden hacer sin equivocarse. ¿Y las niñas? Sí, también. También, son iguales. Sí, son iguales. ¿Crees que los niños son mejores para las matemáticas que las niñas? ¿Sí o no? No. 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 ¿No? ¿Por qué los niños? Porque son valientes. Son valientes. Y las niñas no son valientes. Sencillas preguntas creadas por el CERNAM y el Consejo para la Infancia, que ayudan a acercar a los niños conceptos como respeto e igualdad, y así derribar barreras que desde muy temprano separan a hombres y mujeres. Que el azul es para los niños y el rosado para ellas es quizás el primer estereotipo en la vida de los pequeños, algunos ya han cambiado su parecer, sin embargo es una tendencia que se mantiene. Yo también pensaba antes que los colores para niños y niñas tenían, ahora no. El niño se puede poner el color rosa igual que las niñas, igual que las niñas, el celeste como los niños. No, creo que ya a esta época no estoy unisex. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, o sea, yo digo que el celeste es de niño y el rosado es de niñita. ¿Y eso por qué? Es una evolución mía nomás. ¿Y qué dijeron los más pequeños? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los niños les gustan los colores que son como medio oscuros y a las mujeres les gustan como los colores que son claros. ¿Sí o no? ¿Sí? Diga sí. Sí. Y tenemos claro que los estereotipos se forman al interior de la familia, a través del mercado, en los colegios, en todos los espacios cuando los niños son pequeños. Convicciones, tradiciones o simplemente estereotipos que se pueden dejar de lado. Esto en la antesala de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las capacidades de hombres y mujeres desde la infancia, también cuando son adultos, son las mismas y por lo tanto si nosotros empezamos a compartir tareas, labores, experiencias, desde muy pequeños podemos tener también de mejor manera desarrolladas las capacidades para enfrentar los distintos tipos de trabajo, de funciones, de tareas y de responsabilidades. Temas de conversación que ya dejaron ser solo de adultos y se acercan a los niños, quienes serán el motor de cambio que nuestra sociedad necesita. Y cientos de jóvenes talentosos ya cuentan los días para que comience la carrera solar Atacama 2016.